Estoy saliendo del Archivo Nacional de Historias de Vida, todo lo que es el Consejo del Niño ahora y Nau. Y no les puedo negar de que me falta un poco la respiración porque fue muy fuerte. Todas las cosas, ¿no? Me atendieron muy bien en esta entrevista. El director acompañado de otras tres personas y yo solo, como siempre, porque los abogados nunca tienen tiempo de acompañarte, no hay nadie que te acompañe y es el sistema que usan, el sistema que usa el Inau siempre es así. Cuando te cita, si vos no vas con alguien, ellos están rodeados de gente. Cosa de que si mañana sucede algo y decís, no, no, esto fue así, ellos te dicen, no, no fue así. ¿Por qué? Porque hay cuatro contra uno. Esa es la parte criticable que yo tengo. Pero además fui muy bien atendido y buscaron algo y en ese buscar encontraron lo que ellos dicen que hay. Que es una documentación, fotocopia fiel, firmada y sellada por ellos, que se me hizo entrega en el día de hoy, en el cual difiere a las fechas, ¿no? Porque en el tiempo de la dictadura se quemaban archivos, se escondían muchas cosas. Y bueno, se hacían cosas sucias. Y cuando estaba por venir la democracia hicieron más cosas sucias porque había que tapar un montón de cosas. Y ahora en democracia, bueno, la gente de buena intención lo que hace es encontrar lo que quedó, lo que dejaron, lo que se les escapó a esconder, yo qué sé, mil cosas. Para mí esto es algo muy fuerte que afecta enormemente, obviamente, mi salud, por las sensaciones, por los sentimientos, por lo que estoy viviendo, por lo que me afecta esta lucha de seguir adelante. A veces no tengo fuerza. Pero bueno, también es un cachetazo para todos los abogados, que en definitiva estos son los momentos en los cuales uno tiene que tener a alguien al lado. Pero mucho más, me pregunto, también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el cual pedí si alguien me podía acompañar. Se ve que no es su obligación acompañar. Se ve que no, que no tienen que hacerlo. Y por eso no me acompañaron. El Instituto toma la denuncia y luego te deja andar por como puedas, buscando pruebas, yendo para acá, yendo para allá. Y en este momento me hubiera venido muy, pero muy bien tener el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero bueno, ellos te dejan, para mí, según mi opinión, a la Bartola. Pero hay un documento firmado y hay, obviamente, un comprobante de denuncia. Y esto es una lucha muy larga. Que hay que seguir. Hay que seguir ubicando personas, personas de la época. Algunas ya se han encontrado, ya se han unido a esto, van a declarar. Son testigos muy importantes. Se han encontrado pruebas, pero falta. Falta porque uno está luchando contra ese fantasma que había en la dictadura, que había que esconder, había que hacer sucias las cosas, había que hacer chanchada. Por eso desapareció tanta gente. Por eso se castigó a tanta gente inocentemente. Pero bueno, yo soy uno de esos castigados. Soy uno de esos que tuvo que recibir el palo. Gracias a Dios estoy vivo. Puedo contar mi historia. Y la sigo luchando. Y acá estoy, quería compartirlo con ustedes. Notarán que me cuesta respirar. Obviamente que sí. Porque no es fácil. Para mí esto es una parada muy, muy, muy complicada. Pero bueno, ahora trataré de llegar a la avenida 18 de julio y tomar el primer ómnibus que me sirva para ir a mi hogar, a mi casa. Y allí cambiar un poco la cabeza. Porque se dio un paso importante. Ahora hay que seguir adelante con otras cosas. Les mando un abrazo muy grande a mis amigas y amigos de verdad. Un beso y un abrazo. Les mando también a mi amigo Walter Galván, a Diego Bermúdez, a Rafael, a amigos que hoy tenía que encontrarme con ellos, que les pido mil disculpas. No voy a llegar a tiempo. Realmente no. Y cuando llegue a casa lo que voy a tratar de hacer es estar en paz. Hablar con Dios. Orar. Encender un sirio y ponerme a estar con mi gran amigo, hermano, padre y todo que es Dios. Y bueno, gente, así es la vida. Ese dicho tan conocido que dice el que quiere celeste que le cueste. Bueno, la vida cuesta. Las cosas cuestan cuando realmente se quieren lograr, ¿no? Bueno, es eso. Yo quiero celeste que me cueste. La sigo luchando y es algo que necesito a los 48 años de edad. Es algo que necesito. Es un resarcimiento espiritual. Es que, bueno, que algo se pueda decir sobre todo lo que pasó. Y vamos a ver hasta dónde puedo llegar. No obstante, seguiré sonriendo. Seguiré siendo la misma persona cariñosa y dulce. Comprensiva. Y de perdonar a aquellas personas que se han equivocado conmigo. Y yo ya las perdoné. Pero estaría bueno que me peguen un telefonazo. Y que dejen un poquito la soberbia del lado. Voy a seguir siendo el mismo. A veces doy palo por Facebook. A veces me enojo. A veces digo basta. Pero lo principal es que, bueno, que acá estoy, como siempre, para acompañar en todo lo que sea necesario. Bueno, nada más. Que Dios los bendiga a todos y que sean muy, pero muy felices. Hasta pronto. Hasta pronto.